Hay un incremento en acciones de procuración de justicia en este delito de un 23%. Definitivamente sí, estaríamos buscando nosotros la vinculación al proceso por el delito de pederastía, no únicamente por el tema de abuso. Hay nueve expedientes de investigación que están bajo un tratamiento especial, todos ellos presentados en fechas recientes durante este mes y las semanas previas. Y hasta este punto creemos que el actuar de las autoridades al tener conocimiento fue el correcto al presentar la oportuna información ante la autoridad investigadora, así como también, por supuesto, de las partes afectadas. ¿Se han corregido los protocolos? ¿Quién se debe trabajar? Porque esto evidenció que si era necesario un protocolo en el tema de interés social, que tardó mucho, muchos años el gobierno ha estado en hacerlo, o no va a ser perfeccionado.